Nuestra música para todo el mundo Ampato, tierra de flores, tierrita linda, una del sol Bajo tu cielo no hay sinsamores, solo hay canciones del corazón En tus contornos guardas amores, secretos dulces de inspiración Si Ampato es tierra de amor, hay quien la iguale Aquí nació mi querer, no existen males En esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón Y las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol Si Ampato es tierra de amor, hay quien la iguale Aquí nació mi querer, no existen males En esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón Y las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol Siga bailando con los diamantes Chola Cuencana, mi chola Capullito de Amanca Chola Cuencana, mi chola Capullito de Amanca En ti canta En ti canta, en ti ríe, las aguas del Yalucá En ti canta En ti canta, en ti ríe, las aguas del Yalucá Eres España Eres España que canta, en Cuenca del Ecuador Eres España que canta, en Cuenca del Ecuador Sonreí de Castanuelas Sonreí de Castanuelas Y llanto de Rondador Sonreí de Castanuelas Y llanto de Rondador Sonreí de Castanuelas Y llanto de Rondador Diamantes Mujer Preciosa Mujer Preciosa Bella Río Bambeña Linda Serrana Eres dulce y buena Cuando está llena de blancas virtudes En tu mirada es fuente de ternura Cuando estás triste Tus ojos reflejan Toda la nostalgia del paisaje andino Y cuando ríes hay en tu mirada Toda la alegría de la primavera Hay en tu beso un amor intenso Y la dulzura en tu mirada Deja que te hable cual un poema Que hable de pena Que hable de amor Por eso eres Río Bambeñita La única dueña de mi canción Deja que te hable Y si eres buena Quiereme y dame tu corazón Por eso eres Río Bambeñita Tú eres Río Bambeñita La única dueña de mi canción Deja que te hable Y si eres buena Quiereme y dame tu corazón Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Gracias por ver el video